No, mirá, si quieres estar filmando, ya está. Bueno, Diego, ¿te la cagaste? ¿Luca? Hicimos la carrera de pichar, ¿o lo hiciste bien o viniste? Caí en el trasmayo, ¿no? La anisa cayó así, estaba la retendida. Sí, presentes en esta jornada solidaria, bueno, para dar una mano. Sí, divertimos acá con... Con el pájaro loco. No, tranquilo, muy copado, no, no, gracias. Y sigue te saliendo ahora, porque si no me viste quedando. Gracias por invitarme, se desmayaba. Estaba así, es caro. Nada, que fue... Nada, lindo. Lo que se pudo hacer, digamos. Se armó rápido, como dijimos, estábamos hablando fuera de cámara. Y bueno, organizar este tipo de cosas no es fácil, me ha tocado organizar muchas. Y para que concurra gente y demás hay que darle un tiempo prudencial, así que... Nos presentamos ahí con los papás y estamos a disposición. Diego siempre también, nos reíamos porque nos encontramos en todos los eventos solidarios acá de Luján y de otros lugares también. Y la verdad, es un orgullo porque es una persona divina. Quiero salir o no. La verdad que buena gente. ¿Cuánto le diste? Muy buena gente, después arreglamos. No, pero siempre con Horacio, Diego, la verdad que es un honor compartir un ratito. Y está bueno porque Horacio no quiere perder, que podemos siempre perder. Está bueno, está bueno. Ahí fue para él. No, bien, bien. No te gusta perder, estoy diciendo, ¿está bien? No va a ser compadre que está aquí en Luján. Acá Luján. Yo a Cristian, yo a Cristian. Yo a Cristian le digo. Y Pinsa. No, bueno, gracias. Ustedes son los referentes también de acá de Luján. Los referentes somos todos. A ver, sin la gente tampoco con nosotros podemos hacer mucho. Hoy, si bien pudimos colaborar, hubiésemos querido que haya muchísima gente. El tema es que, o no convocamos más. Estamos puestos de onda por ahí, es probable. Hasta el partido pasado pensábamos que convocábamos. Hoy en el momento en el que no. Hoy en el momento en el que no. La gente ya no quiere más partidos. Así que, pero no, organizar que la verdad los referentes, la gente que viene que ayuda, eso es lo importante. Quizás en su actuación, yo en mi deporte, fuimos referentes y podemos hacerlo nuevamente, pero... Es que, bueno, no deja de ser un laburo y nada, vamos a estar siempre... Estas cosas es necesario para ayudar y agradecer también para ustedes que nos convocan. Qué importante. Chicos, gracias. Listo. Gracias. Salió medio oscuro.